Hola a todos Acá estoy haciendo un nuevo unboxing para la comunidad de compras por internet de www.logic.net Red social de informática, internet y tecnología Acá tenemos otro paquete que me acaba de llegar de la página focalprice.com Es un paquete de tamaño mediano chico que vino declarado en 8 dólares Que es aproximadamente lo que yo pagué Y vino como household goods En realidad este paquete es un timbre, un timbre inalámbrico Para colocar en mi casa Dado que una instalación de un timbre convencional que requiera cableado Es bastante incómodo llegar desde la zona del comedor hasta el frente de la casa Así que opté por esta opción que parece que tiene muy buen alcance Es un timbre que yo ya había visto en otras oportunidades Un timbre que es de muy buena calidad Que funciona con una pila, una batería del tipo pila De 12 volt, 24 amperes Una pila muy parecida a una AA pero mucho más chiquita Y el, digamos, el módulo El módulo con el timbre, con la melodía Es eléctrico y se conecta directamente a la red eléctrica A 220 volt directamente Bueno, acá abrimos el paquete Acá tenemos el timbre Que da un poquito lo que yo les comentaba recién Consta de dos partes La primera parte vendría a ser el módulo madre Donde tiene toda la electrónica junto con el altavoz o el parlante Y un indicador LED luminoso Que, digamos, es audio rítmico Es decir, en base a la melodía que nos emite el speaker El parlante Nos hace un juego de luces De esta manera nosotros vamos a poder indicar Diferentes melodías Y si no vamos a poder apagar Y simplemente utilizar la iluminación sonora En el caso de que no necesitemos escuchar el audio ¿Sí? Por otro lado tenemos el pulsador Este es el pulsador Se acciona presionando este botón Que también tiene indicador luminoso Este indicador azul Y este módulo funciona con esta pila Que ya nos trae Tal como decía recién Es una pila de 12V 23A Disculpen, yo les dije 24A Y es de 12V 23A Bueno, vamos a proceder a sacar el timbre de su estuche Recordemos la marca es Iton Wireless Digital Doorbell Y por acá tenemos el modelo Que es B-003A Hay otros timbres de la marca Iton O de la marca Bolle B-Larga O-Y-E Que tienen menos alcance que este Es decir, este es un timbre inalámbrico Que por acá creo que el fabricante lo dice En las características Tiene 150 metros de alcance Obviamente en condiciones ideales Y sin ningún tipo de obstáculo Pero bueno, este es un timbre que Como les decía recién Necesita que llegue desde mi comedor Hasta la parte del frente de casa Que serán aproximadamente Unos 15, 20 metros Y un poquito más también Con puertas, con losa De por medio Bueno, así que por eso preferí comprar este timbre Y no los otros Que por ahí salen un poquito más barato que este Estarán alrededor de los 5 o 4 dólares Pero que nos ofrecen unos 80 metros Aproximadamente la mitad de alcance De lo que nos ofrece este Que si bien 80 metros es más que suficiente Por lo que les acabo de decir Recordemos que el fabricante los mide En condiciones ideales Sin ningún tipo de obstáculo Y como nosotros tenemos En nuestras casas Tenemos puertas Tenemos paredes Y tenemos seguramente Interferencia radioeléctrica De otros dispositivos Como teléfonos celulares Teléfonos inalámbricos Routers Todo eso interfiere En el alcance de la señal Bueno, por acá tenemos Más características Y bueno, acá nos dice en inglés Cómo se debe colocar Y cómo se debe usar Acá tenemos Paso Cómo se debe montar Esto trae tornillos Y si no queremos atornillarlo También nos trae un adhesivo Una pegatina Y bueno Y acá dice cómo usarlo Que ahora lo vamos a ver directamente Sobre el aparato Sacamos el blister Sacamos el envoltorio del blister Bueno Y acá ya accedemos A los diferentes dispositivos Acá tenemos el pulsador Acá tenemos una bolsita Con los tornillos Nos trae dos tornillos Para amurar a la pared Lo que se amura a la pared Es el pulsador Es decir Al frente de nuestra casa Acá tenemos para hacer Las perforaciones Acá arriba y acá abajo Y esto lo podemos amurar A la pared de nuestra casa Del frente de nuestra casa Y si no tenemos la opción De perforar O queremos hacer algo Un poco más prolijo También nos trae El adhesivo De ambos lados Tiene tanto adhesivo De este lado Como de este otro lado Para pegarlo Acá por ejemplo Y esto directamente Pegarlo sobre la pared En caso de que sea Alguna superficie lisa O vamos a algún departamento Donde no queramos romper O sea no esté en contacto Directamente con el exterior En mi caso es El frente de una casa Entonces lo voy a atornillar Para que no sea Tan fácil el robo Pero en el caso De un departamento Tranquilamente Podríamos usar La opción de la pegatina Bueno Acá como les dije Trae la batería La pila Así que no es necesario Salir a comprar nada Esta pila va para Alimentar el pulsador Y por este otro lado Tenemos El módulo Madre Item Donde tenemos El Indicador luminoso El altavoz Con sus perforaciones Y por este lateral Tenemos Un Control de volumen Que nosotros Vamos apretando Y nos va alternando Creo que De a Tres o cuatro niveles De volumen Y por acá Tenemos Un Down Up Que es para cambiar Las melodías Tenemos Aproximadamente 38 o 40 Melodías Para ir asignándole Bueno Acá tenemos El enchufe Que va directamente A 220 Con el enchufe Americano Así que nosotros Vamos a tener que Conseguir algún adaptador O bien Con una pinza Haciendo un poquito De fuerza Podemos torcer Estas patitas A 45 grados Y adaptarlo Directamente A nuestros enchufes Sin ningún tipo De complicación Bueno Este módulo No es necesario Desarmarlo Si bien trae tornillos Podemos hacer alguna reparación Si llegar a ser necesario Pero no es necesario Desarmarlo Para el uso Lo que si Tenemos que desarmar Es este Para colocarle La batería Como se desarma Acá abajo Tenemos Un orificio En el cual Vamos a introducir Un destornillador Y vamos a Proceder a Colocar la pila Bueno Muy bien Acá tenemos Un destornillador plano Y ya Conseguí El adaptador Para nuestros enchufes De plano A dos patitas En forma de cilindro Y Vamos a Cambiarle O mejor dicho Agregarle la pila Para eso Con nuestro orificio plano Como dije recién Hacemos presión Hacia acá Es una leve palanca Que tenemos que hacer Y Ya tenemos El módulo afuera Bueno Acá tenemos La electrónica Que es muy simple Un integrado Acá tenemos La antenita Y acá tenemos La opción De la pila Así que vamos A colocarle la pila Recuerden que el resorte Es la parte Negativa De la pila Igual ahí abajo Nos indica Nos indica Hasta Que pila Debemos usar No se si se llegará a ver Pero ahí tenemos El dibujo de una pila Que dice 23 amperes 12 volt Ahí está 23 amperes 12 volt Y ahí tenemos El signo positivo Y por acá abajo El signo negativo Así que no nos podemos Equivocar en cómo conectarlo Conectamos la pila Ahí tenemos la pila Si quisiéramos Hacer las perforaciones Las hacemos ahora Acá y acá Para colocarle los tornillos Como yo no se los voy a poner ahora No lo voy a hacer Simplemente quiero mostrar Cómo funciona Volvemos a colocar la tapita La tapita va Así Es todo muy fácil No necesitamos Herramientas Complicadas Para poder Ahí trabamos Y si pueden observar Cada vez que presionamos el botón Tenemos el indicador luminoso Ahí ya el timbre está Enviando la señal Al módulo madre Bueno El módulo madre Simplemente vamos a conectarle El enchufe El adaptador De esta manera Muy simple Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer Es conectarlo Directamente a un tono Ahí está funcionando Vamos a configurarle las melodías Y el volumen Como les dije recién Apretamos en el botón de volumen Para ver la intensidad del volumen Es un volumen Digamos mediano Cada vez más chico Ahí tenemos diferentes volúmenes Vamos a dejarlo fuerte Y vamos a cambiar la melodía Con este botón Down, Up Arriba y Abajo Arriba y Abajo Bueno, como pueden ver Tenemos un montón de melodías Podemos seguir cambiando melodías Hasta que nos cansemos Y fíjense como el led luminoso Es audio rítmico Con la melodía Bueno, vamos a accionarlo Desde el pulsador Acá tenemos el pulsador Y le hacemos el disparo Espectacular Vamos a volver a la melodía original Para eso lo desenchufamos Lo volvemos a enchufar Y ahí deberíamos tener La melodía original Bueno, y nos vamos a ir lejos Del timbre Nos vamos a ir bien lejos Ahí estamos aproximadamente A unos 7 metros Del timbre Más o menos Vamos a accionar Perfecto Se escuchan Está sonando bien lejos Bueno, créanme Que este timbre Tiene muy buen alcance Incluso podemos hacerlo Desde una loza Desde, si queremos Del exterior Del patio De nuestra casa Yo ya lo había probado Con uno Idéntico a este En otra oportunidad Hace un par de meses atrás Y por eso decidí Comprar este Para mi casa Bueno Espero que les haya Servido mi video unboxing Y review De este timbre Itone Doorbell Modelo B003A Para la comunidad De compras Por internet De www.logic.net Red social De informática Internet Y tecnología Hasta nuestro próximo video Como buen geek Ya desarmé El módulo De Madre Del timbre Para mostrar O para Cursear un poco La electrónica interna Y como pueden ver Es una electrónica Bastante importante Esto es lo que demuestra Que es un timbre De calidad Acá tenemos Bueno Un integrado Los microswitch De la botonera Un par de capacitores Resistencias Diodos Acá tenemos La antena Transistores Y bueno Ahí tenemos Los diodos Más resistencias El diodo led Es un diodo led Azul De los chiquitos Un par de capacitores Cerámicos Y el altavoz Acá tenemos El altavoz Como pueden ver Es muy fácil De De hacer cualquier Tipo de Reparación En caso de que sea Necesario Con su uso La electrónica Se puede Cambiar muy fácilmente Es muy fácil De desarmar Muy fácil De cambiar Sacamos esta plaquetita Y ya estamos Tiene un solo tornillo Solamente acá Que agarra la plaqueta Así que sacando ese tornillo Ya accedemos A la parte De las soldaduras Y bueno Acá el altavoz También En el caso De que haya de reemplazarlo Un altavoz Muy común Es un altavoz De 0.25 watts O sea Un cuarto de watts De 16 ohms De 16 ohms Un cuarto de watts Un altavoz Muy común Así que en el caso Que también Que necesitáramos Reemplazarlo Simplemente Haciendo un poco De palanco Sacando un poco Los pegamentos Que nos trae Ya accedemos Para poder reemplazarlo Muy bien Este es el bonus Que quería mostrar Antes de cerrar Por definitiva El video Cualquier duda Les dejo acá abajo El link De la página Donde lo compré FocalPrice.com Y cualquier comentario Cualquier pregunta Que me quieran hacer Ya saben Desde mi canal de Youtube Se suscriben Para seguir al tanto De mis otros videos O bien directamente En www.logic.net Nos vemos ¡Gracias!